En este vídeo te explicamos cómo elegir la interfaz de audio ideal para tus necesidades La verdad, tantas marcas, tantos modelos, unos, dos, cuatro canales ¿La cantidad de entradas importa? ¿Y la cantidad de salidas? ¡Uff! No puede ser que haya tantos precios diferentes ¿Cómo hago para elegir? Decime que nunca te hiciste una o varias de estas preguntas al momento de tener que elegir qué interfaz de audio comprar Por eso en este vídeo vamos a detallarte la mayor cantidad de aspectos comunes a todas las interfaces que tenés que tener en cuenta al momento de elegir cuál es la ideal para tus proyectos Definitivamente lo más importante al momento de decidir tu compra es analizar la relación costo-beneficio Y en nuestra humilde opinión, las interfaces que mejor relación costo-beneficio tienen en la actualidad son las Audient Veo que hay modelos de uno, dos, cuatro canales... ¿Cuál necesito realmente? Si sos músico, compositor, arreglador, necesitas un set bastante básico Con un canal te alcanza probablemente porque necesitas conectar un micrófono para hacer tus grabaciones o conectar tu instrumento para grabar una línea En este caso, la interfaz ideal para vos va a ser la ID.4 Es la única interfaz de Audient que tiene un solo preamplificador en una entrada combinada Esto quiere decir que te permite conectar cables con ficha TRS o XLR Además, en esta unidad vas a tener entrada para auriculares de dos tipos Mini plug o plug de tamaño normal Y también vas a tener la entrada de inyección directa para que puedas grabar tu instrumento por línea sin ningún inconveniente y con la mayor calidad posible Ahora, si lo que querés grabar es un instrumento en estéreo Como podría ser, por ejemplo, un teclado o un amplificador de guitarra con dos micrófonos O ya tenés más o menos la idea de a qué me estoy refiriendo Si pueden ser dos micrófonos para voces o lo que se te ocurra Tu modelo va a tener que ser otro En estos casos, Audient te ofrece varios modelos para cubrir tus necesidades Vas a tener la EVO 4, la ID.14, la ID.22 y la Sono Todas ellas enfocadas a mercados diferentes La más básica es la EVO 4 Tiene dos entradas de micrófono con conector combinado Al igual que en el caso de todas las interfaces Audient Vas a poder grabar en estéreo o dos canales en mono Simultáneamente Esto mismo, obviamente, lo podés hacer con las demás interfaces que te dije De dos canales La ID.14, la ID.22 y la Sono Lo importante que tenés que tener en cuenta Es que todas estas interfaces tienen características diferentes a la EVO 4 La EVO 4 tiene preamplificadores súper transparentes Y conversores que difieren de los que encontrás en las demás interfaces de esta compañía Todos los demás modelos comparten los mismos preamplificadores Que son los mismos que Audient utiliza en sus consolas más grandes Y los mismos conversores Lo que tenés que tener en cuenta de la línea ID de interfaces de Audient Es que son preamplificadores con el típico color británico Eso es muy importante Estos preamplificadores tienen color Ese color que es súper atractivo Y no son transparentes como en el caso de la EVO 4 Es decir, si lo que buscas son dos canales y color en los preamplificadores Tus opciones van a ser la ID.14, la ID.22 o la Sono Que además, dicho sea de paso, tiene un preamplificador valvular en el canal 1 Ya que estamos hablando de la Sono Ten en cuenta que esta interfaz está pensada como ideal para guitarristas, bajistas y demás instrumentistas Porque utiliza la tecnología de Two Notes para simular cajas, potencias valvulares o amplificadores valvulares en canal limpio ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que podés conectar tu guitarra a tu set de pedales de ahí directo a la entrada de instrumentos de la interfaz Y vas a poder grabar por línea directamente como si estuvieses microfoneando un amplificador valvular profesional Con los mejores micrófonos que encontrás en el mercado Esto significa que lo que estás simulando es toda la cadena de audio desde el amplificador hasta la consola Pero estos modelos también tienen diferencias en sus salidas, lo cual es muy importante Ten en cuenta que si vos vas a alimentar un par de monitores nada más, cualquiera de estas interfaces lo puede hacer correctamente Ahora, si tenés dos pares de monitores, la única de estas interfaces que te va a permitir alimentarlos sin necesidad de utilizar una central de monitoreo externa Va a ser la ID.22 La ID.22 además de estas salidas externas para alimentar dos pares de monitores Va a tener varias entradas o puntos de inserción donde vas a poder conectar procesadores externos Llámese compresores, ecualizadores o directamente preamplificadores de micrófono que quieras utilizar Puede ser que tengas algún preamplificador por ejemplo de API o de Chandler o de cualquier marca que te guste Y lo quieras utilizar, la mejor forma es conectarlo a una de estas entradas del punto de inserción Que te ofrece la ID.22 También hay algo muy importante que tenés que tener en cuenta en el caso de la Sono, la ID.22 y la ID.14 Si vos realmente pensás a futuro y vas a querer ampliar tu estudio, no hay ningún problema A estas interfaces le podés conectar vía ADAT cualquiera de los módulos de 8 canales de Audient El ASP800 o el ASP880 para así lograr un total de 10 canales Y lo más importante, 10 canales con exactamente la misma calidad de audio De estos canales vas a tener obviamente los dos que vienen en la interfaz Y 8 más que agregas de manera digital por conexión a DAT Pero supongamos que tu estudio piensa todavía mucho más a futuro Bueno, en este caso la interfaz ideal para vos es la ID.44 Se trata de la interfaz más grande de Audient En este caso tiene 4 preamplificadores con entradas combinadas Puntos de inserción entre los canales 1 y 2 para que puedas agregar procesadores externos Además vas a tener dos salidas de auriculares Con lo cual tenés más referencias de monitoreo para los músicos que estén grabando Vas a tener dos entradas de inyección directa Obviamente esta interfaz también te permite alimentar dos pares de monitores Sin necesidad de usar una central de monitoreo externa Y es muy importante tener en cuenta que vas a poderle conectar dos módulos ASP800 o ASP880 O combinación de ambos para así lograr un total de 20 entradas La ID.44 te permite ampliar tu estudio hasta 20 entradas con la misma calidad de audio De estos preamplificadores Audient Que tienen el clásico color británico de las famosas consolas de esta compañía Con todas estas características queda muy en claro que Audient tiene la opción ideal para tus necesidades Ya sea si sos productor, compositor, arreglador, músico profesional o amateur O si simplemente querés que tus grabaciones suenen increíbles Pero pará 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 Acá estoy viendo que tengo como 300 opciones más entre marcas y diferentes modelos Hay un montón más que podría elegir Por supuesto Pero como ya te dijimos La relación costo-beneficio de Audient es inigualable Así que con estas interfaces vas a poder sonar súper profesional Sin necesidad que se destruya tu cuenta bancaria Elegí Audient Después me lo agradeces Si te gustó este video no dejes de darnos un me gusta Si todavía no lo hiciste Recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube Activás las notificaciones con la campanita Para enterarte de todos nuestros nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más Sin más que decirles Mi nombre es Fernando Gabriel Nos vemos en el próximo video